Soy María Elena Martínez Cantú. En 1982, tras haber sido mi maestro, el doctor Carpizo me invitó a ser su secretario particular en jurídicas, donde me enseñó lo que es trabajar con honestidad y cariño a lo nuestro. Desde ese momento, Carpizo marcó mi vida positivamente. Me siento sumamente orgullosa de haber sido su colaboradora y su amiga. Orgullo que llevaré conmigo toda la vida, lo mismo que la satisfacción y la nostalgia de haber trabajado por nuestra universidad y por nuestro país, bajo su guía de hombre excepcional, generador de cambios, sembrador de inquietudes, comprometido con su tiempo y con sus principios, congruente entre lo que se cree y lo que se actúa, apasionado y con gran responsabilidad social y patriotismo. A sus 11 años de partida, sigo necesitando su palabra de aliento y apoyo. Lo extraño muchísimo. Valoro la suerte de haber compartido con él mis inquietudes personales, profesionales y artísticas, siempre recibiendo su incondicional respaldo que me animaba cuando con cariño me decía, vas bien, sigue como vas. Con ese aliento de cariño que me gustaría que llegara hasta donde esté, me tomo la libertad de recordar a su canción preferida. Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez, amé la vida, solamente una vez y nada más. En mi cuerpo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez, amé la vida, solamente una vez y nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hasta donde estés.